Y el secretario de Seguridad, Aldo Fassi, reconoció que el 2021 superó ya la cifra de homicidios registrados el año pasado, pero prefirió enfocarse que, bueno, en los últimos tres meses, este delito lleva una tendencia a la baja. En una entrevista, después de analizar las estrategias con representantes de organismos, universidades y también organizaciones de la sociedad civil, entre otros, el funcionario declaró que lo importante será continuar con las estrategias. Esto antes de terminar el año, las cifras de homicidios, pues ya superó los 914 registros en el 2020, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía de Justicia. La baja. Sí, tuvimos el año más violento, sí. También tuvimos el mejor año en robo a comercio, ya se nadie le importa. Entonces, este, el asunto es que va mejorando. Bueno, eso es lo que yo quisiera. Para otros van a decir, este es el año más violento y nada, y estamos todos en peligro y nos va a explotar el planeta y nos vamos a morir todos. Así es esto, pero lo importante es que va a la baja.